Escúchame, es por allá, por allá. Papá, es por allá. No, yo estoy seguro que era por allá. Es por acá. Espérame, 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 espérame. Papi, mira esa señora. Mira cómo llora. ¿Esa no es la señorita Larisa? Vamos. ¡Qué terrible! Larisa, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Papá, es sabio que no está bien. Señorita, por tu carrera, ¿qué pasa? Mi Rorro, mi Rorro, me dejó. Le dijiste adiós. Me dejó, Rorro. Me dejó, Rorro. Me sacaste de tu vida sin una explicación. Yo que tanto te vi, hice todo por ti. Me pagaste mal, pero te arrepentirás. Toma, Larisa, eso lo haré sentir. Gracias. Larisa, perdón que no tenga azúcar. Es que me olvidé de comprar. No, no importa. No importa, total. Así es la vida. Amarga. Horrible. Salada. Hasta el día más feliz de tu vida se puede volver el más triste. No, un segundo. Sí, yo me imagino cómo te debes estar sintiendo, Larisa. Pero no quieres que llamemos a alguien de tu familia, tal vez. No, no, no. ¿Para qué? Si mi familia adora a Rorro, lo más probable es que me echen la culpa a mí. Desgraciado, baboso, apestoso. Una vez yo vi en una película que el novio no se aparecía en la boda porque se enfermaba. No. Sí, la única enfermedad que tiene el innombrable es que le gustaba a mi hermana gemela y se fugó con ella. ¿Con su hermana gemela? Sí. Está muy taradita esa. Siempre me robó todo. Me robaba las Barbies, el Nintendo, los galanes. Y ahora se fue con mi marido. ¿Qué más da? No lo sé, yo me imagino que te debes estar sintiendo mal, pero tal vez podríamos verlo de otra forma. No, 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 Jamie, ya, ya, ya. No importa, no importa. Ni siquiera voy a pensar en el innombrable. Es más, no voy a pensar en ningún hombre. Ya nunca más. Sofía, escúchame bien lo que te voy a decir. No te enamores, no tengas novio, ni siquiera tengas amigos, ¿ok? Solamente puedes tener mascotas. Yo sé lo que te digo. Sigue mis consejos. Hazme caso. ¿Qué es lo que te voy a decir? Perdón, perdón. Hola, Jamie. Hola. Para saber si es cierto que estás a ser el mejor sancochado de Lima. Ah, sí, Napoleón. Escúchame, estamos en un momento un poquito desbordicado. Te he dado cuenta. Hola, señorita. No se ponga triste. Uno tiene que estar alegre, sonriendo. Así son todos, perdón. No, 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 no. Ay, creo que me enamoré. Estamos contentos hoy. Doña Alejita, usted tenía razón, ¿verdad? Dios te pone trabas, pero también te da regalos. ¿Y cómo se llama tu regalo? Porque esa cara de felicidad no es por el trabajo, amadito, ¿ah? Es evidente que se trata de una chica. ¿Sí o no? Sí. Usted todo lo sabe, ¿verdad? Es preciosa. La conocí cuando estaba bailando, entonces... Cuando... Cuando estaba jugando fútbol. Estaba jugando fútbol, sí. Ella es preciosa. Huele así a... A flor de retama. Así, mi pueblo de Santa Magrita. Lindísima. Cuando la vi, me quedé como un cuifrito. Ay, está maldito. Oye, debe ser una chica muy especial, ¿no? Yo, yo, no sé. Yo sentí como que la conocía de toda la vida. Y... Pero no sabe qué es esto. Ah, mira. Te voy a dar un consejo. La próxima vez que vayas a jugar fútbol, dedícale el gol. O si no, como hacen los futbolistas profesionales, se levanta en el polo y le enseñas la camisita que lleva su nombre. Ay, no te puedo creer. Qué estúpida la bagre de Neca esa. ¿De verdad no se dio cuenta que se la sacaste de la cartera? No, pues, potra. Si estaba demasiado distraída mirando a este churrasco a la parrilla. Muy fácil me la has puesto, pues. Se nota que se muere por tu rey. Y tú, muy segurito estás, ¿no, lagartija? Seguramente. Los babosazos con los que estudia tienen cara de mandril y cuerpo de rata. Estará feliz que un papi riqui como yo le dé bola. Al que veo demasiado feliz por ligarsas asquerosas a ti, batracio. ¿A mí? ¿Cómo se te ocurre? Si afanarme a la feita esa solamente es un business. Business, un business, nada más. Más te vale, ¿ah? Más te vale, Chancho Pufi. Más te vale que no me traiciones con esa bagre de importada ni con ninguna de esas tías asquerosas, ¿ah? Ten mucho cuidado. Si no, ya sabes, cae el látigo. ¿Quieres que saque el San Martincito? Ay, estoy hablando en serio, Chancho. Estoy hablando en serio. Ay, no puedes por otra. No te pongas así. No te pongas así. Si tú sabes que este pechito es toditito tuyo. Además, me vas a tener que dar un premio. Porque ya se me ocurrió cómo hacerles un terremoto al show de las calatistas. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Empezamos con la tía Robert. Ay, háblame. Cuéntamelo todo. ¿Cómo nos bajamos a la tía? ¿Puede regalarse, amor? Mi cuerpo a pidez. Mantén el control. ¡Suscríbete al canal! ¡ Ya, ya, ya. Basta. Basta. Déjame trabajar. Si no quieres que te arranque la piel en tiritas, la fría como tocinito para el desayuno de mañana, ¿sí? Trátame con confianza. Dime, Rey. Tía, tengo que practicar para el show. Por favor, ayúdame. ¿Qué te parece? Así. Y así. Así. Aquí, mira. ¿Qué tal? Vamos, los brazos. Ahí. Ay, ya, ya. Basta, basta. Veintiuno. Ya, veintiuno. La noto para el show, ¿ok? Y ahora, yo voy a trabajar. Y tú, junta la ropa que hay para lavar. No, 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 no. Yo no voy a hacer eso. No, es mi trabajo. Ay, papacito lindo. Tu trabajo es el que yo diga que hagas. Si no, te monto en medio de la calle para que te recoja el camión de basura. Tú no vas a hacer eso, tía Robita. Yo soy el mejor y bien tú lo sabes. Yo soy sexy y tú lo sabes. Tú me estás tratando, ¿no? ¿No me tienes miedo? No. Vó también si quieres. A mí no me vas a trabajar al miedo. Haz lo que quieras conmigo. Tierra, no sabes. Mi flaquita está sospechando. ¿Ya ves? Por eso yo solamente tengo un flaquito. El rico dinerito, papacito. No seas mala, tía, en serio. Mira, si Rosita se entera, este negocio se va al agua. Así que hay que pensar qué vamos a hacer. Reino. Cuidado. Ay, hijito. Por lo menos deja que te ayude con las tasas. No, mamita. Tú tienes que estar inmóvil para que te puedas recuperar pronto. No te olvides de ir a tu rehabilitación más tarde. No te preocupes, Benjamincito. Yo misma la voy a acompañar. Y por favor, lo hice todo lo que diga el médico. Y qué bueno que trabajen juntas. Mi mamá me decía, la verdadera independencia es la libertad laboral. Así es, por supuesto, amadito. Por eso es que estamos haciendo la empresa con Juanita. Pero tú tienes que ir con calma, mamá. Tú todavía no te recuperas del todo. Así que nada, estar saliendo a la calle y trajinando mucho. La lejita cocinará y yo distribuiré todo. Además, ya hablé con el dueño del puesto. Va a dar crédito y va a ser descuento por volumen. Ustedes ya tienen a alguien que les distribuya su menú al trabajo. ¿Quiere entrar ahí? No, eso está recontraverde, recontragué. Mira, en la construcción todo se maneja por mafia. Mira, hay mafia para el cemento, mafia para los ladrillos, mafia hasta para el menú, ¿no es cierto? No, para la comida, para mí. Oye, pero ¿no decías que estabas trabajando en una empresa de estibadores? Sí, mamá, pero macho que se respeta, trabaja en todas partes y a cualquier orden. Así que, mira, ya pronto te voy a decir exactamente dónde estoy chambeando ahora, ¿no? Sí, pero va a ser una sorpresa. Una sorpresa tan sorpresiva que... ¿Tú lo vas a creer? Un sorpresa tan sorpresivo. Ana, abre, Ana, abre la puerta. Pues no es mi casa. Anda, salgo, por lo menos. Espérate. Aparte, mi mamá cocina buenas. Ay, bueno, las dos porque ella también. Sí, sí, así que me van a hacer una buena duda. ¿Hola? Hola, Renato. Ven, Rey, ven. No seas tímido, ven. Ven, te presento la señora Juanita, amiga de la señora Aleja. Mi mamá. Señora Alejita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, mucho gusto. Benji, no hace más que hablar cosas buenas de usted. Mucho gusto. Oye, roncho. No. ¿Pero qué pasa, chico? No funciona el cerebrito, ¿ah? Solamente tienen dos neuronitas que se las pasan conversando seguramente entre ellas porque no hay más que hacer, ¿no? Va, hay que darles gracias a Dios de que son agraciaditos, simpatiquitos, que tienen sus musculitos. Si no, el ocho. Bueno, yo ya hablé. No sé, los demás tienen algo que decir, pero... Además yo creo... ¡Aguanta, causita, aguanta! Ya llegó. Y hasta aquí, el payasito trapito. Ah, chévere, para que se vacilen los chibollos. Uy, uy, uy. Usted está en el mundo de la droga maldita, compadre, y de las peores. Sin lugar a dudas, a este loco se le han caído dos tuercas. No, en serio, muchachos. Este es el negocio, el negocio que debemos hacer. En serio, piénselo. ¿Ah? Este es el negocio ideal. Shows infantiles para chibollos. No va a ser. ¿Ah? Digamos que no me parece tan descabellada la idea de hacer shows para niños como pantalla. ¿Tú qué sabes de eso? ¡Ah! ¿Cómo lo hubo a Chavil? ¿Ah? Yo presenté un proyecto hace años en televisión. Y bueno, quedamos dos finalistas. Nubelos y yo. Y se quedaron con ellos. Claro, si presentaban su minifaldita, la almendra, Daniela Zarfati, Rosana Feñal de Maloñado, toda esa gente. Y los papás, sapos ahí, de ganosa. O sea, que tuviste el cuajo de hacer show para niños. ¿Y qué les enseñabas? ¿A fumar? ¿A emborracharse? ¿A qué? Ya, tío. Luis, me anda a dormir la mona y no moleste. Que de verdad tenemos que pensar cómo vamos a hacer para salvar el negocio. Amiguitos, yo soy el payasito trapito. Y vengo a enseñarles a comer bien. Tienen que comer bien para ser fuertes. Como tú. Y como tú. Y como tú. Y como tú. Y como tú. ¿Sí o no? Hay que hacer deporte y... Ay, yo amaré. Una princesita. Qué linda está. ¿Qué tal, qué tal? Bravo, bravo. Luis, bravo. Iba a casarme con Ingrid. Ella y su familia pensaban que yo tenía plata igual que ellos. Iba a trabajar en una de las empresas del papá. Pero... Tuvimos que cruzarnos contigo. Tuviste que... Abrazarme. Tuviste que decir que eres... No me vas a arruinar la vida otra vez, ¿entendiste? ¿Por qué te haces pasar por alguien que no eres? ¿Por qué les dices a todos que tienes plata? Porque tú y yo no somos iguales. Yo no he nacido para ser pobre. Yo voy a tener mucha, mucha plata. Y con eso... Me voy a comprar una nueva vida. Nadie va a saber que soy el hijo de un ambulante... Que me tuvo con el dueño de la casa donde limpiaba los pisos. No vuelvas... A acercarte... A mí. ¡Adiós! 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 Soy soltera Y hago lo que quiera Soy como la venta ¡Ay, qué mía! ¡Salud! ¡Salud! Ha venido la profesora de tu hija La venada Causa, vas a ser el próximo tuba No sé qué vas a hacer, ah ¿Qué? Larisa Ahora tenemos a nuestro segundo guapo Que busca desesperadamente a su Julieta ¡No! Con ustedes ¡Romeo! ¡Ay, me tienes que salir! ¿No intentas que la asistente social del colegio de mi hija? Mirá, es mejor que te vea la asistente social del colegio de tu hija Que la ceñito porque te va a agarrar y te va a dar mal porque tú que es brava ¡Saceto! La tía Roberta te va a mandar al más allá con las ánimas benditas del purgatorio Y se acabó la chistosada ¡Jaime, sal! ¡No, no! ¡Dile que no voy a salir! ¿Qué? ¡Muyo padre! 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 Oye, dame lo más fuerte que tengas. Doble, un barril, todo. ¡Me quiero tomar todo! Señora, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué es así? El estúpido de mi marido me ha pedido el divorcio. ¿Y sabes por qué? Porque dice que no tiene tiempo. Que soy un obstáculo. Que no le aporto a su carrera. ¿Puedes creer? Y lo peor de todo es que hace años que no pasó tiempo con él. Yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos sin su vida. Escúchame. ¿Sabes si la Larisa de Kelme ya se fue? ¿Quién? ¿Safó Larisa de Kelme? ¡La de Kelme! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y, eh, te encuentras, te encuentras bien? ¡No te vas a aprovechar de mí! ¡Suéltame, suéltame, ¿ah? Ningún hombre se va a volver a aprovechar de mí. Pero si yo no me estoy aprovechando... Yo no estoy aprovechando de ti. Te estoy cuidando. Me estoy preocupando por ti. Ya, sí, sí. Eso dicen todos. Y después, claro, te dicen que me voy a casar contigo, lindo. Y después se van con tu hermana gemela, típico. Así que un lindo hombre o leste que si lo tuviera enfrente, lo gorrón y así al gorrón. ¿Tú te pareces a alguien? ¿Me pareces a alguien? ¡Eh! Olvídate, olvídate de ese hombre. Ese hombre no te merece, no te merece. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, yo ni me acuerdo de él. No me acuerdo de él ni de su carita. Tiene una carita muy bonita. Ni como decía mi nombre y que nos íbamos a casar. Y nos íbamos a ir de la luna de miel a Acapulco. Cinco hijitos íbamos a tener. ¡Ay, yo lo extraño, Roro! ¿Por qué te fuiste, Roro? ¡Ay, yo lo extraño a mí! Escúchame, escúchame. Olvídate de ese hombre. Ese hombre. No te merece, no te merece. Tú eres una mujer muy hermosa. Cualquier hombre quisiera estar contigo. Para cualquier hombre, la verdad que cualquiera quisiera estar contigo. Acaban de llegar los Cholo Power, Cholo Power. Para regar el chambón. Tu cuerpo pide perder el control. Acaban de llegar los Cholo Power. Cholo Power. Tu cuerpo pide perder el control. ¡Ay, Sami! No puedo creer que por fin hayas aceptado venir conmigo a este lugar. Ya puedes, amiga. Cambia de cara y deja de acordarte de la torrante S. Sí. Ay, ¿cómo quieres que me olvides si me lo mencionas a cada rato? Me voy a lavar las manos. Ya. Entonces, no cuya y un pico sobra. No se preocupen. Hola, amigas. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Hola, bien. Aquí tranquila como operada. Oye, ¿me das una macumba number five? Ah, qué buena elección. Mira, termino este daiquiri atómico y te lo llevo a tu mesa. Mira, ponte cómoda. Ya va a empezar el show. Ya, gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Benjamín! Sam, ¿qué haces acá? No, ¿qué haces tú acá? ¡Ay, tú eres Benjamín, el hermano de Samín! Responde, ¿qué haces acá? ¡Bailes, ¿qué haces acá? ¡Bailes, qué baile! ¡Qué baile! ¡Bailes, qué baile! ¡Bailes, qué baile! ¡Aplausos! ¡Bailes, qué baile! ¡Bailes, qué baile! ¡Bailes, qué baile! ¡Gracias! Buenas, señora. ¿Señora? ¿Cómo que señora? ¿Qué? ¿Parece un fardo funerario o qué cosa? No. ¿Dónde está mi pantera, Rosa? ¿Dónde está? Pero, ¿por qué con esos malos humores? Porque el cretino de mi marido quiere que me vaya de la casa. Como si yo le he puesto los cuantos. ¡Cómo lo odio! ¡Odio a ese gusano! Es un mal hombre, te lo juro. Es lo peor, es una limaña humana. ¡Ah, lo odio! ¡Sinvergüenza! Bueno, señor Carolina, pero si la limaña la dejó, entonces ahora tiene campo abierto para encontrar un hombre que la quiera, que la respete. No, no. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no creo que pueda conseguir a alguien que valga la pena. ¡Ah, no! Sí. Todos los hombres lo único que quieren son escolares, quinceañeras, chiquillos. ¡No! Seguro que tú también eres así. Claro. Seguro que si me ves por la calle ni siquiera volteas a mirarme. Claro, estarías detrás de una chivola, de un escolar que ni siquiera ha ido a su fiesta de prepromo. Todos son iguales. Todos. No, señor Carolina, no todos somos iguales. Hay algunos hombres, muy pocos, que pensamos que usamos el cerebro y buscamos una mujer de verdad. No le has dicho nada a mi viejita, ¿no? Agradece que no le he dicho nada. Le daría un infarto si se entera de lo que su hijito hace por las noches. Amado, ¿tú sabías que mi hermano bailaba en antros de mala muerte? Él me enseñó a ponerle flow porque yo no tenía flow. Amado, ¿tú también? Yo hacía flow. Bueno, debo confesarte que no solamente Amado, sino Jaime y Fabiano también. Todos estamos en este negocio. ¿Fabiano también se dedicaba a satisfacer las fantasías de mujeres depravadas? Eh, para tu camión, hermanita. Nosotros solo bailamos, no hacemos cochinadas. Además, ¿tú qué miércoles hacías? Metía en ese lugar y encima con la horrible esa Olivia. Oye, 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 ¿cómo que horrible? Nosotros solo bailamos, no hacemos nada más. Nosotros jamás haríamos algo que ponga en vergüenza a nuestras familias. Tú me conoces, ¿no? Yo jamás haría algo indebido e indecente. Está bien, te quiero, hermanito. Es un momento familiar, por favor. No, es que yo pensé que era de la familia. Buenos días, carito. Buenos días, pantera. Te lo manciste, ¿eh? Bien. Hace tiempo que no pasaba una noche así. Hace como... Estamos aquí. ¿Qué has hecho? Oye, 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 oye. No, 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 no sé si te acuerdas, pero... Tú querías ir al baño, yo te estaba llevando de regreso a tu casa y no te aguantabas, entonces te traje para el baño para acá y entramos al cuarto y de repente me tiraste encima de la cómoda, empezaste a botar todas las botellas... ¡No! Me dijiste... A ver, gatea, a ver, gatea. ¿Qué? ¡Gatea! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú te aprovechaste de mí! No, 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 tú te aprovechaste de mí. ¿Quién se comportó como una planta carnívora? Fue un momento de debilidad. ¡Nada más! Fue eso. Fue... Fue un momento en que yo y... Y tú... Tú empezaste a decirme cochinada y media, a tratarme como si fuera una... ¡Como una! Tú, 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 tú dijiste cosas más heavy, ¿sabes? ¿Y se puede saber por qué tartamudeas? Toda la madrugada estuviste hablándome con una voz firme, clara, varonil. Una voz que me ordenaba satisfacer sus más bajas pasiones. Es que, que... Esa... Esa voz la pongo cuando me pongo un poquito nerviosito. ¿Y qué nerviosito vas a estar tú? Si no hacías más que darme órdenes. Si no hacías más que tratarme como si fuera tu esclava. Ok. Ok. Me descubriste. Es un viejo truco. Hacerme el tartamudo para que caigan las chicas bonitas. Así piensa que soy un sonso y les doy confianza. Hay que ser tarada para pensar que eres un sonso. Tu carita de buena gente es tu mascarada. Eres un asco. Un cochino. Un puerco. Un sátil. Me encantas. Y quiero más. Primero me tienes que decir la palabra mágica. Pantera. Eres un horror. Un terror. Pantera. 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 Acaban de llegar los Cholopowers. 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 Yo no pensé que te iba a ir tan bien con ese negocio, pero no chulo, ¿sabes? Ah, para que veas, pero es que nosotros somos los beri-beri, ¿me entiendes? O sea, somos los beri-beri. Entonces nos va bien, mi amor. Sí, mi amor. Este... A ver, mira, este de acá, por ejemplo, me parece que es un poquito más sencillo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, pero es... ¡Hola, Adán! ¿Ya no me recuerdas? ¿Adán? Señora. No, yo soy Benji. Sí. Flow Style. Sí, sí, sí. Creo que se ha equivocado. Yo no me llamo Adán, señora. Sí, claro que sí. Ah, ya sé lo que pasa, mi amor. Sí, le parezco conocido a la señora porque seguro ha visto un show mío de Rocotito, mi amor. Mira, lo voy a cantar para que se acuerde de mí. Mira, vas a ver. Hola, amiguitos. Yo soy Rocotito. Y te voy a cantar, aunque sea un poquito. Si te fastidian o te molestan, agarra la mesa y tira en la cabeza. ¿Ah? Siempre claro. Paz y amor. El Benji rico flow. Pichín, ¿tú le cantas eso a los chubolos? No te pases, pues, ¿cómo le sacan de eso? Por supuesto, eso, mi amor. Y a los chubolos les encanta, le vacila y encima aprenden con el Benji. Sí, seguramente la señora se ha equivocado. ¿Sí o no, señora? No. No. Tú eras el del Chor, de color verde fosforescente. Verde fosforescente. Verde fosforescente. No, 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 señor. Estés equivocado. Sí, sí, sí. No, no, no. Seguro se ha equivocado con mi primo Cirilo, que es igualito a mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, mira. Además se está interrumpiendo la conversación con mi comprometida. Que pronto nos vamos a casar, ¿no? Y estamos justo viendo revistas de bodas, sí. Así que seguro se ha confundido, ¿no, señorito? Sí, seguro. Nos vemos. Chao. Buen día, señora. La señora se va a confundir con esa cosa, ¿no? Sí, pues no. De verdad, para mí es un gran placer que usted ha venido aquí a almorzar con nosotros, señorito Olivia. Oye, ¿cuántos años tienes, ah? Porque hablas igualitito que mi abuelito Marcial. Es que me impulsó Santa Margarita. Perdón, es que, bueno, yo... Yo no quiero que usted piense que... Este... Que, bueno, que voy a irme en confianza. No, 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 no. Yo soy un caballero y yo no quiero que usted piense que soy un rufián. Ah, qué rico está todo, ¿no, Amadito? Sí, Yayo. No sabía que tenías tu chiste para la cocina. Cocina, pero con ella un roco... Eh... Perdón. Eh... Bueno... Y lo que pasa es que un caballero tiene que saber muy bien todas las funciones domésticas, ¿no? Y cuénteme, ¿qué planes para su futuro? Bueno, mi meta es terminar secretariado, seguir estudiando y hacer un posgrado en educación. Es que quiero tener mi propia cadena de colegios y universidades. Ay, qué maravillosa es usted. Perdón, es que... Yo creo que usted será la mejor profesora del mundo. No hay duda, no hay duda. Y todos sus planes lo va a cumplir. Bueno, déjeme servirle, ¿no? Gracias. Yo soy un caballero, en todo sentido. Por favor, disfrute. Buenas noches, mis franquejas preciosas. Café Baradán siempre está a la vanguardia de los espectáculos de calidad internacional. ¡Más top! Por eso, esta noche he traído una fantasía preciosa para todos ustedes. Bueno. Ahora sí, presento a... El Pirata. ¡Gracias! 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 No me puedo quejar, estoy bailando bien, a las chicas les gustan y estoy ganando mi billetito. Soy el mejor Adán de todos, ¿ah? ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tesoro! Estuviste extraordinario. Mira, mira el Twitter, mira. ¡Ay! Ahí están los comentarios sobre ti, mi amor. ¡Uy, Napoleón, es el mejor Adán! ¡Ay, el mejor! Porque eres mío. Deliciosa. ¡Dios mío! ¡Tigre! ¿Qué haces con esta tipa? Ah, no. Tú no me puedes dejar. Si tú me dejas, yo me tomo un frasco de pastillas completo. ¿Qué? Me corto la venas con un cuchillo eléctrico. Me lanzo del puente sobre la combi asesina. Mira, me muero bien muerta, pero tú no me puedes dejar. ¿Quién es esta chiquivieja? No sabía que te gustaban las mujeres mayores. Pensé que yo, porque soy especial, pero esta... Ella... Ella es... Soy la mujer con la que debió quedarse, tigre. Tú no me puedes dejar. Yo sin ti me siento vacía, seca sin tu amor. Tantera es mío. Eso está por verse. ¡Babosa arrastrada! ¿A quién le has dicho babosa arrastrada, ah? A ti, pues. A ti. ¿A qué? ¿Por qué? ¿A qué te has creído, ah? A ver, dame algo, pues. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa? Cálmese, cálmese, cálmese. ¿Qué le parece si esto lo resolvemos como personas civilizadas y conversamos, sí? A mí no me parece. ¡A mí voy! ¡A mí me voy! ¡A mí me voy! Con tu carita de ángel Has despertado feliz ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Hola, Jamie! ¡Ay, perdón, Larisa! Estoy un poquito... ¡Ay, no te tape, por favor! ¡Sí, en Jamie! Eh, Larisa, ¿se puede saber qué estás haciendo? Esto es... Aromaterapia y arte de las flores. Arte de las flores. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, es un arte oriental que permite mejorar la energía de tu hogar. Cambiando un poquito el aroma. Pero poquito, ¿eh? Tampoco tanto. Sí, 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 claro, sí. Bien poquito. Te dirás cuenta que apestaste el cuarto y... ¡Ay, Jamie, ya! ¡Ah, perdón! Así está como debería estar tu hogar. Sí, claro. Ah, y otra cosa muy importante, Jamie. Vamos a cambiar el menú. A partir de ahora, nada de carnes rojas. Es más, nada de carnes. Ah, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta tu concha, Larisa. ¿Cómo que nada de...? ¿Estás bien? Sí, sí, Jamie, Jamie. Estoy mejor que nunca. Te voy a contar un secreto, ¿ya? El amor ha vuelto a entrar a mi vida y estoy completamente enamorada. ¿Enamorada? Pero, ¿y se puede saber de quién? De Romeo. De Romeo. Como lluvia caliente cayendo del cielo Yo quería estar solo Mirando la playa Y la verdad no está tan fácil ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya llegué! ¿Y qué haces aquí? Yo soy la estrella de este show. Aparte, ¿cómo me vas a cambiar por este... barman atrasador? Yo no soy atrasador, compadre. Yo simplemente esparzo mi talento por todo el mundo como la gripe. Tú lo único que esparces es... tu veneno. El único moscardón venenoso aquí eres tú. A ver si así aprendes a portarte bonito y no desaparecer. Pero no es justo que lo castigues. Él es un hombre bueno y de corazón puro como Goku. Ay, mamacita. Si tú no quieres creer que este desgraciado es tan cochino como la conciencia de un congresista. Ese es tu problema. Pero en mi trabajo no te metas o te convierte en un número imaginario y punto. Tú no eres la estrella de nada, causita. ¿Te estrellaste nomás? Rey, rey, no diré. Ya, ya, ya. Tranquilo, rey. Ya. Vamos, hijito. Dale. Ahora sí. Sexy, 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 papacito. Muy bien. Lindo. Epa, me gusta, me gusta. Eso. Llegando a casa voy a preparar el queque de zanahoria y pecana que tanto te gusta. Y también te voy a regalar una cremita para tus manitos que están bastante maltrataditas. ¿Ah? Oye, ¿qué tienes? ¿Estás sudando y helada? Desde la mañana estoy así. ¿Qué? Pero me tomo un par de... ¿Qué pa... ¿Qué pa... Por favor. Llamen a una ambulancia. Juanita, despierta. Juanita, por favor. ¡Abulancia! Pasa. ¿Se puede? Sí, por favor, pa. Eh, Chemina, ¿cómo andas? Estará Reinaldo que lo vine a buscar para ir al gimnasio, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Fabián Nixis, Amiguex, seré que lindo verte aquí. Te saludo. ¿Cómo andas? Mi hermano Marrano no está. Me he quedado solita. ¿Te has quedado solita? Sí, solita. Ay, pero... ¡Qué pelotudo! ¿Cómo no me va a avisar? ¿Acaso ese loco no tiene teléfono? ¿O tengo que estar atrás de él como si fuera un pibe de colegio? Ay, Amixar, tranquilo, no te amargues tanto que te vas a arrugar pronto. Más bien, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Ayudarte en qué? Ah, no me digas nada. De seguro quieres a un argentino fuerte para que te ayude con un lavar del hogar, ¿no es cierto? No, no, no. Eso lo vemos luego. Lo que pasa es que hoy tengo un pijama party, o sea, una pijamada en la casa del Inéxere. Y bueno, no sabía con qué ir y me puse este bebidón. Ah, opa. No sé si te parece bien como para la ocasión o el rojo te parece demasiado porque tengo otros colores. ¿Tú qué opinas? Me parece que está lindo, pero yo no sé mucho de ropa de mujeres y eso lo puedes elegir vos, creo. No, 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 no. Igual necesito tu opinión. Quiero cambiarme otros, otros bebidoles. Entonces necesito que me desabroches acá abajo. Agarra nomás, agarra el ganchito y desabróchalo, desabróchalo como tú sabes. Vamos, vamos, agarra. Sí, sí. Esa cosquilla está bien, esa cosquilla. Y esa velita, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué te estás calateando delante de esta mala gualbina? Acaban de llegar los Cholopowers. Cholopowers. Acaban de llegar los Cholopowers. ¿Dónde estoy? En el hospital, Juanita. Sufriste una descompensación. Fue tu corazón. Pero ya estoy bien. Bueno, te están sacando los resultados. Y según eso, vas a pasar a cirugía o no. ¿Cirugía? ¿Por qué? Mira, el doctor solamente te puede decir eso. A mí me habló en difícil que no le entendí nada. ¿Es algo muy serio lo que tengo? Bueno, más o menos, pero... Llama por favor a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Has vuelto a verlo? Mi hijo es... Reinaldo. El amigo de Benjamín. Quiero verlo. Pero... por favor no le digas a nadie. Él siente vergüenza. Júrame que no le vas a decir a nadie. Y por eso nunca me lo dijiste. ¿Y por qué tiene vergüenza verlo? ¿Solamente porque trabajas en el mercado vendiendo pollos y carne? Él debería estar orgulloso de tener una madre como tú. No es por eso. Tú no sabes. Yo no te he contado muchas cosas. Yo también siento vergüenza por eso. Cuando Reinaldo nació yo era trabajadora del hogar. Pero es un trabajo como cualquier otro. Reinaldo es hijo de mi antiguo patrón. por eso siente vergüenza. Por eso me odia. ¿Qué importa? Ahora te vas con esta mala agua flaca cara de rata. Ey. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes que ella es Abelita? Yo no te quiero. No, no. Tú no me quieres. Tú no me quieres. Tú no quieres a él. Y él te quiere a ti. Y yo no sé. ¿Tú me quieres? Estoy confundido. ¡Estoy confundido! ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué? ¿Qué culpa estoy pagando en esta vida? Qué bueno que estás tú aquí para consolarla mi excedente. Qué bueno. Por favor, sosténme en tu brazo. Necesito un hombre fuerte que eso es tu esteno. Por favor. A sumar otra vez la grisa con el aromaterapia y las flores. Hola. Papi, papi. ¿Te gustan las flores? ¿Te gustan? Lo que sí, mi amor. Me encantan las flores. Sí, acuérdate que es para mejorar la energía de tu hogar. Ah, sí. Otra cosa muy importante, Jamie. Hemos organizado tus cajones y vamos a botar la ropa que tiene hueco. ¿Van a botar la ropa que tiene hueco? Pero si a mí nadie me ha preguntado. Jamie, ¿no hay nada que preguntar? Por favor, Jamie. ¿Cómo vas a usar esto? No te pases. ¿Esto está para usarlo de trapeador? Mira, tres dedos. Estos son mis boxers de cocodrilo. Son mis boxers preferidos. Ay, no seas infantil, Jamie. Lo siento, esto se va a la basura y punto. ¿Ya está? Voy a ver qué más podemos usar. Oye, 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 enana, aguanta, aguanta el coche. No me vas a botar mis camisetas de fulbito y mucho menos la de Barcelona. Oye. Escucha, pero mírala, está feliz, ¿no? Sí. Muchas gracias, Larissa, en verdad. No, Jamie, no. Sí, Sofía es preciosa. Yo lo hago encantada. ¿Viste la invitación del colegio mamás e hijas? Ah, sí, creo que sí. Bueno, no te preocupes que yo voy a ir con Sofía. Ah, ¿en serio? Sí, y voy a preparar una lasaña. Uy, una lasañita, qué rico. De bacalao. Uf, no sabes lo que es. Me sale espectacular. Un día te voy a invitar yo. ¿De bacalao? Deliciosa, Jamie. Para chuparse los dedos. Oye, ¿verdad? Yo no sé qué quería sin ti, Larissa. Perdón. Aló, Benji. Sí. Ya, ya, sí, claro, sí, voy para allá, voy para allá. Ya, chao. ¡Ve bacalao! ¡A ver, Andrea! ¡Ve bacalao! ¡Ve bacalao! ¡Ve bacalao! ¡Ve bacalao! ¡Ve bacalao! ¡Ve bacalao! You drive me crazy Tu sexy body You drive me crazy Tu cuerpo rozando mi piel You drive me crazy Tu sexy body Ven, pégate, te daré Así hasta la mani Ella está loca Solita su boca Ella está loca Solita su boca Vamos pa'l party, pa'l party Vamos a bailar Vamos pa'l party, pa'l party Vamos a vacilar You drive me crazy Vem, pégate un poquito, mami Ven, págate un poquito, mami Ven, págate, suéltate el pelo Yo sé que a ti te gusta mover La cinturita, bufio party Ven, pégate un poquito, mami Yo le dije que no dijera nada ¡Se lo ordené! La pobrecita se puso muy mal Le dio una arritmia Creyó que se iba a morir Y quería verte Pero me rogó Que no me acercara a ti Pero yo insistí ¿Se puso mal? ¿Cómo está? Gracias al cielo Ya está mejor Pero ¿cómo eres capaz De tratar así A tu propia madre? Si mis propios hijos Me negaran Yo creo que me moriría Que no sabría que... Señora Lo que usted haga Con sus hijos A mí ni me va Ni me viene Pero no le diga Absolutamente a nadie Que mi madre es Ella Si a partir de ahora No le das dinero Para sus medicinas Y para lo que ella necesite Te juro que voy a la televisión Y le digo a medio limba Ya sabes Pero ¿cómo es posible Que trates así a tu madre? Que la niegues Usted no sabe lo que es Ser hijo de una carnicera Una mujer pobre De una mujer desarreglada Sucia, inculta Usted no sabe lo que es No conocer a mi propio padre Porque soy el hijo Del dueño de la casa Donde ella trabajaba Mira papito Si tienes tantos traumas ¿Por qué no te vas A un psicólogo Para que te ayude a resolverlos? Pero a mi Juanita No me la maltratas más Me obligaba a trabajar con ella Los sábados Los domingos Feriados Navidades Años nuevos Todos los malditos Días del año Trabajaba en ese mercado Limpiando pollos muertos Incluso en mi propio cumpleaños ¿Y qué querías? Llevar de la fácil Suave No La gente debe conocer El valor del trabajo Del dinero limpio Valoro su ejemplo De madre Emprendedora y esforzada Pero yo no voy a vivir Creyendo que la pobreza Es una virtud o un valor Yo voy a tener Mucho dinero Voy a tener una casa Con piscina Carros Ropa fina Reynaldo Pero ¿No has intentado Ir a un especialista Para que te vea Para que te ayude? ¿Me estás llamando loco? Usted no me conoce Ni sabe quién soy No, no, no Ni quiero saberlo Pero tú de ahora en adelante Vas a ayudar a tu madre Y le vas a dar dinero Eso es lo importante Está bien Una por otra Yo le doy la plata Pero usted no le dice Absolutamente a nadie Que esa mujer es mi madre ¿Entendido? Ella te quiere Eres su mundo Acepta el trato Sí o no, señora Ok, acepto Pero ojalá algún día No te arrepientas De lo que le estás haciendo A tu propia madre Reynaldo Ojalá Tú te vas a arrepentir De chantajearme Vieja desgraciada Agradece que no te digo Que tu hijo Baila para ancianas Porque sería un golpe Demasiado directo Pero ya voy a ver La manera de acabar contigo Te fregaste, maldita Te fregaste Acaban de llegar Los Cholopowers Cholopowers Para reír el tiempo Tu cuerpo pide Y mantén el control Acaban de llegar Los Cholopowers